Muy buenas gente de YouTube, aquí soy Ricardo, estamos de vuelta en el canal, de vuelta con la cámara, sinceramente, creo que se ve mucho mejor desde que he mejorado todo el tema del PC, no lo sé, decídmelo abajo. Hoy vamos a discutir un poquito sobre la Minecon Live, la Minecon de 2020, más bien conocida como el Festival de Minecraft, que digamos que es el nuevo nombre que le iban a dar antes de todo este lío de COVID que ha surgido en el mundo, que por mucho que nos pese, ha sido lo que ha revolucionado más las fechas y todo lo que iba a suceder en la Minecon. Así que bueno, vamos a empezar por lo primero de todo, supuestamente se ha filtrado la fecha de cuando va a realizarse este streaming, este directo. Como otros años, van a hacer un directo mostrándonos novedades, haciendo concursos, jugando en directo, etc. Lo más relevante es que nos muestran la próxima gran actualización que tendremos durante 2021 y también nos dan más detalles, quizás digan algo sobre los servidores para PS4, digan algo sobre la actualización de Biomas y seguramente podamos votar y ser partícipes de manera directa en el momento de alguna votación, de algo nuevo que se vaya a agregar al juego. Así que creo que está muy bien, todos los años solemos hacer un streaming con más youtubers, si puede ser el caso, o al menos comentarlo por Twitter con vosotros. Dicho eso, que es lo que sería la Minecon, vamos a ver la filtración. Por lo visto, alguien supuestamente ha filtrado por Twitter la imagen que vais a ver ahora, en la cual una persona que trabaja para Minecraft, si buscáis el nombre en Twitter con el arroba, vais a encontrarle, es un desarrollador, el cual supuestamente ha dicho por Discord que el 3 de octubre tendríamos la celebración de la Minecon Live o el festival de Minecraft. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú te vas al Discord de Minecraft, que es para todos, está abierto, no encuentras, la conversación es complicada acceder a ella. Cierto es que este vídeo os lo traigo yo más tarde, pero siempre, todos los días estoy haciendo búsquedas, informándome y viendo a ver si hay noticias escondidas por ahí de alguien que no se vean, que pase más inadvertido. Y por lo general, por eso subo tan rápido todo, hay cosas que se me escapan. Y esto de la fecha ya me lo habéis dejado por los comentarios desde hace un par de días, porque hace ya casi va a hacer una semana, y no os ha vuelto a decir nada más. El supuesto desarrollador no ha dicho nada por Twitter, Minecraft tampoco ha dicho nada, y en Discord no encuentras el mensaje. No sé, no lo digo yo, lo digo yo, pero también más gente, ¿vale? Que ha intentado buscar el mensaje y no sale, con lo cual podría ser un fake fácilmente, porque aunque tenga el nombre de un desarrollador que aparece en Twitter, no es seguro que sea justo, o sea, que esa persona justo haya escrito en el Discord, puede ser una manipulación, ¿vale? Con lo cual, os podéis quedar con lo que queráis, una de dos. O se celebra el 3 de octubre, genial, tenemos fecha, me parece muy tarde, un poco más tarde lo habitual. La fecha para otros años ha sido del 25 al 27 de septiembre. A finales de septiembre, esto es a inicios de octubre, una semana de diferencia, tampoco mata a nadie. Así que, oye, si no se hace del 25 al 27 de septiembre, que es lo habitual, que no lo sé, ahora, esta semana entramos en septiembre y deberíamos tener noticias, así que seguramente se confirme todo, pero quería daros mi opinión sobre esta fecha. Si no es del 25 al 27 como viene siendo habitual, es probable que sea el 3 de octubre, que esto no sea fake y que sea real. Pero yo os digo que huele un poco, es un poco extraño y a día de hoy, pues con tal de sacar algún boom, ¿vale? Y que la gente te siga, pues nos inventamos cosas y a ver qué pasa. Experimentos sociales, que se les llamaba en 2019, gente de YouTube de 2019, lo sabréis. Nada, el tema, la fecha a finales de septiembre, principios de octubre, tranquilos, tendremos un montonazo de novedades y de hecho vamos a ver qué opina Google, porque esto es muy interesante, amigos, ya veréis. Si nos vamos a Google y buscamos el Minecraft Festival de 2020, vamos a tener aquí el minecraftfestival.com, la página oficial, donde se mostraba el festival de este año. Han cambiado las fechas y tenemos que se celebrará en otoño de 2021. Mismas fechas, finales de septiembre, inicios de octubre, que es cuando entra el otoño, dependiendo de dónde vivas, pues a lo mejor entra el invierno o entra el verano o entra Olaf por la puerta, no lo sé. La cuestión es que el 2021 se espera hacer un festival en vivo y en directo. Había tickets, había más días, había un montonazo de contenido. Iban a hacer como su propio E3, pero solo de Minecraft, ¿vale? Y aquí teníais pues toda la información, con los tickets te iban a regalar capas, te iban a regalar cosas para el juego y luego también había cositas fijas, aquí tendrías para elegir hoteles, etc. Pues todo esto, si nos vamos a TicketInfo, supongo que me saldrá algo. Es para el año que viene, ¿vale? Aquí tenéis los precios. A mí los precios me parecían un pelín carillos, pero bueno, todo está por verse. A lo mejor en 2021 le digo a Compar que nos vamos y nos vamos los dos aquí, no sé, o nos vamos todos, con Stark y también. Molaría, por favor, molaría sugerírselo a esta gente que saquen los dineros que ahorren y nos vamos a Orlando. No sé dónde está, nunca he estado en Orlando, pero nos vamos ahí y disfrutamos de tres días del pase diamante. De 300 dólares. A ver, no es que sea caro, ¿vale? Pero si no es un festival increíble, me parecería caro, ¿vale? Pero bueno, y un día son 60 dólares. A ver, es como un festival, ya os lo digo, es como ir a un concierto. Depende de lo bien que se lo monten. Como es el primer festival de Minecraft, pues no sabemos qué nos vamos a encontrar. Pero bueno, podría estar interesante y guay. Esto es lo que se sabe, pero para 2021. 2020 está en el aire, no se ha dicho nada, Minecraft no ha hablado, no nos ha comentado, nada por el estilo. Pero sí que sabemos, gente, que a finales de septiembre, en octubre, se debería realizar porque Lady Agnes sí que dijo que se iba a hacer. Pero no hay fechas. Así que nada, que simplemente deciros que podía ser fake lo del 3 de octubre, que a lo mejor lo tenemos el 25 de septiembre. Ojalá y a lo largo de estos días tendremos novedades sobre todas las dudas que tenéis. Espero que las respondan Jeb, Lady Agnes y los demás componentes del estudio, ¿vale? De Mojan, que hacen un buen trabajo. Todo hay que decirlo, que hacen un buen trabajo. No entiendo por qué no han dado fechas, ni han sacado trailer, ni nada. Pero bueno, que nos vemos en la próxima. Twitter, Instagram, en la descripción. Si os quiero un montonazo, el like se agradece. Y decirle a Starquillacompar que nos vamos a Orlando. Me van a decir que pasan. Pero el partner de Twitch seguro que les permite ir. Nos vemos en la próxima. Descansar, disfrutar, cuidarse mucho. Feliz lunes. Chao. Y decidme qué opináis. Yo creo que la calidad... Yo veo mejor la cámara. No sé. A lo mejor en vez de irme a Orlando, me compro unos focos. ¿Qué opinas? ¿Puedes decírmelo? O puedes apagar ya el vídeo. ¿Vale?